¡Hola! ¿Tú? ¿No está bien? ¿Va a asustar a los demás? ¿Por qué? Adivínalo. ¿Tú mami se enfadará conmigo? No. Aquí huele mal, ¿verdad? No. ¡Huele fatal! Seguro que es la basura. Rex, sigue oliendo mal. Pues será el conejo. Se pasa el día haciendo cacas. ¿Por aquí hay un conejo? No, aquí no está. Es la vaca. Seguro que es ella. ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque siempre se está tirando pedos. Pero, pero por aquí no hay vacas. Claro que sí. Escucha. Mentirosilla, pero si te estoy viendo. Bueno, vale. Soy yo la que huele mal. ¿Por qué? ¿Es que no te bañas? Sí, me cepillo todos los días. Entonces, ¿por qué hueles tan mal? No es culpa mía. Cuando me asusto, huelo mal. ¡Ups! Lo siento. ¡Espera, espera! Un animal con un morro puntiagudo, patas, pelo, una cola blanca y negra y que huele fatal. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres una mofeta! ¡Vaya! ¡Como lo has adivinado! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Huh, uh! Gracias por ver el video.